Hola que tal, como estas? Bienvenido a este canal, muchas, muchas gracias por pasar a ver este video y antes de platicarte del tema, lo de siempre, por favor, ojalá te puedas suscribir a mi canal ojalá estés interesado en toda esta temática de maquillaje, de belleza y demás si es así, por favor suscríbete al canal, el botón en la parte de abajo mi Instagram siempre está, creo que es de este lado, en la parte de arriba si es que por favor también sígueme por ahí y bueno, vamos a empezar ok, en esta ocasión te voy a platicar de unos iluminadores líquidos y estos son de la marca Wet n Wild y son estos de aquí, yo solo tengo dos tonos, hay más creo que en total son, bueno, ya te lo digo ya que me meto a la página de Wet n Wild y vea toda la información pero son estos iluminadores líquidos yo no sabía que existían, como siempre me pasa estaba caminando por la farmacia que está cerca de casa y me los vi y dije, wow, tengo que probarlos como que llamaron mi atención, entonces bueno, por eso es que decidí comprar y solo compré dos para ver qué tal si me gustan, seguramente compraré más pero por lo pronto estos dos para hacer la reseña y también los voy a probar uno de cada lado para ver cómo es que se ven ya en el rostro ok, como siempre surgen rumores de que es como la copia de otro producto que ya existe en este caso de este de la marca Cover FX yo tengo estos que me compré, creo que ya hace un tiempo no me acuerdo cuánto pero me compré un set donde vendían cuatro de estos iluminadores de esta marca este creo que me llegó en una caja de Sephora no me acuerdo pero estos sí venían y creo que tengo otro por ahí, no sé es lo que vamos a ver lo quiero comprobar por mí mismo a ver si se parecen o para nada son iguales ok, para empezar en lo que se parece es que el empaque es vidrio los dos son vidrio lo cual me sorprendió bastante porque estamos acostumbrados al maquillaje de farmacia que muchas veces el empaque es de plástico y demás en esta ocasión no el empaque es de cristal mucha gente luego no le gusta esto pero la verdad es que si te pones a pensar muchas veces va a ayudar a que tu producto se conserve mejor que plástico entonces también eso hay que tenerlo en cuenta sí, es verdad que si se te cae pues se acabó el producto adiós pero bueno por otro lado te ayuda también a eso a que el producto se conserve mejor como ya te mencioné estos que yo tengo de Cover FX que se llama Custom Enhancer Drops estos son en mini talla o sea, este es un set que yo compré el tamaño original obviamente es más grande bueno, no te he mencionado estos de Wet n Wild se llaman Hello los tonos que yo compré es este que es como lo gráfico que se llama Hello Graphic precisamente este de aquí y bueno te voy a mostrar el tono que es este color es un color como iridicente que así al ponerlo por primera vez en la mano se ve como blanco pero ya que lo difuminas es totalmente como iridicente más tirándole al color violeta puedes ver ahí aquí está y el otro color que yo compré se llama Goddess Glow y este ya es un color más dorado y este también te voy a hacer una muestra aquí en mi mano este obviamente ya es como más dorado tirándole mucho al amarillo y bueno ya difuminado se ve así aquí están los dos tonos ok voy a aplicar cada uno de ellos en cada mejilla y bueno para empezar te digo que no traigo polvo sobre mi piel ninguna clase de polvo ya traigo base de maquillaje corrector y demás pero no traigo polvo porque estos estuve leyendo la información y en ninguna en ningún lado menciona que lo puedes usar sobre polvo cambio estos de Cover FX si lo dice en la página dice que lo puedes usar lo puedes usar en tu piel así sin nada de maquillaje lo puedes mezclar con base de maquillaje o lo puedes usar sobre polvos ya que tengas sellado toda tu base de maquillaje eso lo aclara en la página de Cover FX de esta no lo menciona así es que para estar seguros mejor así tengo la base de maquillaje nada más entonces vamos a probarlo ok antes de aplicarlo se me pasaba la información que viene en la página de Wet n Wild acerca de estos productos son 7 tonos los que tienen en total ya te mencioné que yo tengo 2 nada más y dice que te va a hacer lucir radiante incluso aunque no hayas dormido bien y realmente no viene mucha información solo viene eso en la página así es que bueno ahora si vamos a aplicarlos otra cosa que lo hace diferente de estas de Cover FX estas vienen como en gotero para dispensar el producto así lo ves es un gotero incluso el tamaño grande también es gotero y esta por otro lado viene con un aplicador que fuera como de un haz de cuenta como el de Shade Tape el aplicador del corrector de Tarte es así el aplicador es como si fuera de un gloss pero más grande entonces esa lo hace ya muy muy diferente ok entonces ya voy a aplicarlo voy a aplicar primero este el Halo Graphic y este lo voy a aplicar de este lado entonces vamos a empezar y obviamente este es un color que yo no usaría para nada en mi pero bueno solo vamos a probarlo voy a poner no se cuanto poner ok voy a empezar con esta cantidad y primero lo voy a difuminar con los dedos para ver como es que se ve ok creo que si se puede ver el reflejo y si es muy bonito y si es muy bonito es un color como más tirándole al violeta ok voy a poner un poco más en esta zona solo para ver como se desempeña y ahora voy a utilizar la esponja con la que apliqué la base de maquillaje para difuminar para difuminarlo ok pues si se integra muy bien a la piel no queda como parches ni nada y el efecto si es muy bonito en verdad ok vamos a utilizar el otro del otro lado y este se llama goddess glue voy a hacer exactamente lo mismo que el otro lado voy a empezar poniendo como solo unas líneas y lo difumino con el dedo primero para ver como es que se vea esto obviamente se integra más a mi piel por el subtono amarillo que tiene lo mismo voy a aplicar un poco arriba de la ceja vuelvo a utilizar la esponja voy a poner un poco más de los dos para ver que tanto más intensidad podemos tener ok esta segunda capa como que ya nos está difumiendo también como la primera me gustaba más con una capa nada más creo que ya dos no sé como que como que el producto se seca y al aplicar arriba de arriba de esto como que ya no se difumina bien puede hacerlo del otro lado también ok aquí están ya los dos tonos sobre mi piel este como que se pierde en mi piel no se ve tan intenso como este este como que lo siento más intenso pero tiene sentido al tener yo como o sea tener una base más oscura que es mi color de piel pues obviamente este va a resaltar más pero si se ve como el tono muy diferente a mi tono de mi piel no se ve como un brillo natural y este en cambio pues como que se funde más con mi color de piel ok listo ya estoy de regreso sellé todo con un poco de polvo y bueno que pienso de este producto sorprendentemente de estos dos colores que tengo me gustó más este que se llama halo graphic me gustó mucho mucho más que este esto lo encontré bastante amarillo y obviamente esto depende del tono de piel que tengas pero en el mío como que no como que no se adaptaba mucho pero habrá algún tono de piel que obviamente a este color le quede perfecto pero bueno este me gustó mucho ahora pienso que son copias de estos la verdad no lo sentí así de hecho ni siquiera en colores por ejemplo de estos dos que son los que se podrían parecer más este que es en el tono halo y es iridicente también te voy a hacer unas muestras aquí este primero es el de wet and wild y como ves al momento de ponerlo se ve blanco así como te lo dije cuando lo puse en mi rostro al difuminarlo ya queda un color como más violeta rosado y el de cover effects también se ve como blanquecino a la hora de ponerlo en la mano pero a la hora de difuminarlo tiene como un subtono más azul entonces no el color no se parece y del otro color que tengo de wet and wild que se llama goddess glow pues no tengo ningún color que se parezca realmente a estos aquí te voy a poner los colores que más o menos se acercan pero aún así no se parecen este que se llama moonlight y este otro que se llama rose gold estos son los colores que yo tengo posiblemente haya más que se parezca más a este pero en mi colección yo no tengo ninguno que se parezca a este pero aún así la fórmula como que es diferente no sé como que estos de cover effects como que son como que se difuminan más fácil bueno y el hecho de que los puedes poner sobre polvo pues ya eso te indica que el producto es tiene una fácil aplicación y una fácil difuminación esto como te mencioné al principio jamás menciona eso no lo he probado yo tal vez se puede hacer pero no lo menciono en la página así es que yo por eso me fui a como a lo más seguro y quise probarlo en mi piel sin polvo y ahora que ya puse el polvo no sé este lado incluso ya no veo nada o sea como que ya desapareció este lado sigo viendo como ese halo como violeta como morado rosado pero no ya no como no sé al poner el polvo como que se se apaga el color si quieres jugar con maquillaje pues este producto te puede funcionar pero definitivamente no pienso que sea una copia de esto pero el producto pues está bien o sea no es un producto que no valga la pena para nada el producto está bien yo ya los tengo así es que seguramente de repente los usaré así es que esta es mi opinión el producto está bien o sea lo puedo usar pero esto en verdad es un brillo súper súper fuerte y no se compara a este otro de One and One ok pues entonces este es mi punto de vista acerca de este producto espero te haya gustado el video espero te haya servido de alguna forma también ojalá así sea si es así por favor házmelo saber con un comentario en la parte de abajo suscribiéndote a mi canal también por favor sígueme en mi Instagram también ya te lo mencioné al principio y bueno eso sería todo por el video de hoy muchos abrazos cosas bonitas para ti buena vibra y te veo pronto en el siguiente video ok adiós y